Bueno, cambio batería vieja por ramble de huevo, cambio suegra, cambio suegra. Bueno, claro que sea. Son dichos pollanos y Rubén no me va a dejar mentir porque dice, hay un dicho pollano que se cague la pava hirviendo o que se cague la choca toreando. Y cuenta la historia verídica de que la comadre andaba con ganas ella, porque esta latinoamérica machista siempre cuenta cuando tiene ganas el vago y no cuenta cuando tiene ganas ella. Entonces, claro, el viejo venía de arriba de las cabras, venía cansado y lo agarró la comadre y lo agarró con un gancho y lo metió para dentro del rancho. Y claro, y pelón por teliga, todo, imagínate. Y el viejo no sabía cómo hacer y se le escapaba. Y ahí están las dos frases que él le dice primero, vieja, pero está hirviendo la pava. Y ella, ¿qué le dijo? Que se cague la pava hirviendo. Y los chocos, los chocos puntanos en la zona serrana donde yo trabajo, los chocos, los perros, las más malas son las perras en el campo, las chocas. Y el viejo también le decía cuando ladra el perro, porque alguien viene o está pasando algo, o el zorro que se lleva los pollos, las gallinas, y le decía, viejo, para salvarse, ¿viste? Vieja, que está toreando la choca, que se cague la choca toreando. Claro. Esta es más desagradable. Reivindicación femenina latinoamericana. Esto lo ha venido tantos. Abrimos en todo momento, ¿no? Con todo. ¡Vamos! ¡Vamos! En el avance de mi corazón, la lata es la tima que hoy traigo hacia vos. ¡Vamos! Porque soy con agua que corre mis penas, que enriquece el alma y aline a mis penas. Porque sos amigo en todo momento, y te llevo siempre en mi pensamiento. Si te encuentras triste y solo, nunca dudes en llamarme. Si te falta el corazón, que el mío también te alcance, que si bien es cierto, que el diablo y el manso, pero también tiene cauce. que no te alcance. Oye, el brindis puyano que nos vio crecer, ahora te llevo como un estandarte, y soy tu familia si debas llegar. Si te encuentras triste y solo, nunca dudes en llamarme, si te falta mi corazón, el mío tal vez te alcance, que si me decían el rojo y mi arroyo en manos, pero también tienes cauce. Contento y luchoso me siento, mi amigo, creo haber cumplido con mi corazón, quiero que me arroyo y se vuelva mío, pañenme al aguazo y brindar con vos, de los contados, de los cantadores decimos, que en todo momento somos tus amigos, si te encuentras triste y solo, nunca dudes en llamarme, si te falta mi corazón, el mío tal vez te alcance, que si es cierto que el hierro es el manso, pero también que le case. Gracias.